...en una porción de mis palabras. Comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si deis lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echéis fuera por vuestra impredidad, resistiendo al Espíritu del Señor. He aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que este que está en una semilla buena, o que la palabra es buena porque empieza a enseñar mi alma. Si empieza a eliminar mi entendimiento, si empieza a ser beneficiosa para mí. He aquí, no aumentaría esto vuestra fe. Yo os digo que sí, sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto.